Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, una cuatro minutos de la tarde de este jueves primero de febrero de este dos mil veinticuatro, agradeciendo a Capcana, vive Capcana, ciudad destino, por este, por esta portada de negocios del día de hoy, Rafael, y varias noticias. Ya hoy, ya hoy, yo te voy a decir algo y yo a veces oigo las opiniones de diferentes colaboradores nuestros que uno tiene mucha, mucha credibilidad y uno tiene su propia opinión, pero después de repente tuve datos como este y tú dices, concha, ¿y qué será? Estamos, estamos, no estamos viendo la película completa. Porque este es el tema del Vision Pro de Apple. Sí. Y ayer no tuvimos mucho tiempo de hablar de eso con Isaac porque... No trajo un invitado especial que estaba en un tema bastante, bastante largo y que hay que explicarlo muy... Pero no tuvimos chance de hablarlo con él, ¿no? Y también no es un tema que pierde vigencia. No, que pierde vigencia. Porque ahora es que comienza. Por ahora es que comienza eso. El Vision Pro, que son unas gafas de realidad aumentada que Apple está lanzando. Perdón. Carísima. No te corrijo, pero te sumo a lo que dices. Según la misma Apple, el producto de la década para ellos a nivel de lanzamiento... Sí, pero eso es bulto, Tere, bulto hay antimovimiento. Sí, pero que es un producto de la década que es un producto que lo están acabando de lanzar. Yo lo sé, pero es que... Es un bulto. Está bien. Cuando el producto sea el producto de la década, entonces ellos lo podrán decir con la boca llena. Está bien, pero ellos habían dicho eso sobre otro producto. Ellos lo dijeron con el iPod, yo creo, en su momento. Ah, bueno, pero el iPod fue... Hace mucho tiempo. Gran producto, ¿eh? Mi producto favorito de la marca, de los favoritos. En pa' de cáncer. En pa' de cáncer, por supuesto. Ey, tú eras full de iPod, pero full. Yo tenía un iPod de 30 gigas, un clásico. Ey, espérate. Yo vivía al máximo ese tab. No te vendía por nadie. No, 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 yo tenía un cable, yo conectaba ese iPod, el carro menos. ¿Un TBT? Y era, mira. Licenciado, un TBT. Mira, y ese deo, yo creo que ese deo me quedó medio hueco de eso, de la bolita que había que darle. De la bolita que había que darle. El producto es muy costoso. Vamos hablando de 3,499 dólares. Sin nada. Sin ningún accesorio. Porque el case en donde uno, que uno desearía tener. El case. Yo no entiendo por qué ellos venden un artículo de 3,500 dólares sin un case. Eso yo creo que es lo más básico que debiera traer. Pero viene sin case. Entonces tú le compras el case. Son 200 más. ¿Y viste el cargador que lo mandé? Si quiere comprarle una batería, son 200 más. Sí. Una batería para tenerlo portátil. Sí, sí. Porque parece que esto funciona conectado. Entonces ya tú le estás sumando 400 varillas más. Ya va por 3,900. Sí. Y hemos... Es el modelo de Apple. Hemos dicho aquí, nunca ha sido barato. Y hemos dicho aquí que varias, varios... Que están llamados a ser socios de Apple. Sí. Se le tiraron del barco y dijeron, Netflix, yo dije, dijo, yo no voy a preparar una aplicación para ti. HBO Max, yo no voy a preparar una aplicación para ti. Es decir que mucha gente se le ha ido como tirando del barco. Pero yo estoy leyendo aquí, Rafael, en el New York Post, que ya ellos de preventa tienen 200,000 unidades. ¿Prevendida? Sí. En República Dominicana conozco tres. Amigos tuyos los tres que ya están en preventa. Uno de ellos es Sergio Carlos. 200,000. Lo hago público porque él me lo dijo. Sergio Carlos. Y además no es un secreto que la NASA, que él va a comprar eso, no que lo compre. Que seguro él lo debe haber dicho ya. Sí, claro. En su programa. Claro, claro, claro. 200,000 unidades. Sí. Este viernes ya van a estar disponibles en las tiendas de Apple. Buen número, ¿eh? 200,000 unidades. Buen número, ¿eh? De un producto que vale 3,500 dólares. Buen número, ¿eh? Entonces, ahí es que uno siempre deja una rendija, aunque sea, porque uno dice cuál es su opinión, pero en el fondo uno no sabe lo que va a ocurrir porque el consumidor es muy cambiante y el consumidor de Apple es muy fiel. Muy fiel. Entonces, cuando yo estoy viendo que 200,000 personas ya precompraron este artículo, te dirán, no, pero 200,000 personas, eso no es nada comparado con los millones de gente que tienen el iPhone. Sí, pero ¿cuántos años tiene el iPhone? No, pero es que no. Pero es que no podemos comparar una cosa con otra. Eso tú mezclas, eso tú mezclas, eso tú mezclas bichuelas con otra cosa, con piña. 10 días, en 10 días, hace 10 días se abrieron las preórdenes y en 10 días 200,000 unidades. Es decir, 20,000 unidades diarias desde que se abrieron las preórdenes. Ninguno de los visores o de este tipo de lentes, como tú quieras llamarle, ha tenido una preórdena tan agresiva como esta. Y hemos visto varios que le hemos dado seguimiento aquí. Y varios con precios muchos más, menos diríamos que altos, porque Microsoft en su momento lo intentó, lo intentó Google, no eran tan costosos y no tenían esa cantidad de preventas. Así que 200,000 unidades, Rafa, en 10 días de preventa. Preventa, que hay mucha gente que no le gusta comprar preventa. La gente le gusta ir a la tienda, le gusta ver la vaina, le gusta manusearlo. Sí. Y entonces ahí vendrá el yaguazo, porque acuérdate que también, también, ellos tienen una tarjeta de crédito. Tú puedes comprar la vaina a plazo. A plazo, la puedes comprar. Entonces, si nada de esto, si nada de esto da los resultados esperados desde el punto de vista de impacto de los medios, porque miren cómo nosotros estamos hablando de eso. Entonces ellos tienen, ahí mira, en carabina, una noticia del Apple Car. Que lo tienen ahí como el... Ellos dijeron que la vaina la movieron para el 2018. Sí, pero lanzan otra noticia del Apple Car. Y que aquí vemos un render de lo que hay. Y la gente se mete en eso y cambia la conversación en caso de que no estén dando resultados de estos números. Ravelo, te traje una pregunta. Qué pena que no tenemos a José Luis III aquí en cabina, porque esa pregunta le cabe a él. Él está en el colegio. ¿En el colegio aprendiendo a sumar y dividir? Claro que sí. Que ya sabe bastante. Claro que sí. Esa es su materia favorita. Te la voy a preguntar dentro de la ignorancia de lo que significa Fortnite. La ignorancia desde el punto de vista del juego per se. Pero te la traje a ti esta. Fortnite dice con mucho orgullo que trae como nuevo personaje, para mí totalmente a destiempo, pero quiero tu opinión, al capitán Jack Sparrow, que será el representante de la marca y quien te dará la bienvenida en el juego. No está como un poquito como tarde eso. Así fue que yo lo vi. Pero quiero tu opinión porque tú eres un Fortnite heavy user. Mira, es el nuevo personaje para revitalizar la experiencia del juego. Fortnite, te puedo decir que como juego ha ido perdiendo un poco de relevancia. Exactamente. Ha ido perdiendo un poco de relevancia. De hecho, mi hijo no lo está jugando tanto como antes ya. No veo que esté jugando con tanta insistencia. Está jugando otros juegos como FIFA, como Roblox, otros juegos. Pero debo de decirte algo. Y es que con Fortnite, como es un ecosistema completamente diferente, en donde la gente tiene que tener una cuenta para comprar los pavos, para comprar los skins, para comprar la cosa, para entrar a los mundos. En el mismo momento en el que ellos lo lancen, va a ser al revés. No es que Jack Sparrow le va a traer vigencia a Fortnite. Es que Fortnite le va a dar vigencia a Jack Sparrow y al Pirata del Caribe. Lo pensé así mismo. Ahora, no es el mismo impacto que cuando ellos hicieron un concierto con Bad Bunny. No. No es el mismo impacto de cuando hicieron, cuando pusieron a... Fue Neymar. Hubo un futbolista, creo que fue Neymar, que lo pusieron como personaje dentro del juego. Creo que metieron a Spider-Man en algún momento. Sin embargo, hoy en día las redes sociales, los creadores de contenido, reviven cualquier muerto. Sí, eso veo. Porque tú... ¿Cuántas películas tienen los Piratas del Caribe? ¿Cuatro o cinco? Son como cinco o seis películas. Tú agarras esas películas de los Piratas del Caribe y tú sientas cinco personas a editar fragmentos cortos. Sí. Y a subirlo a las redes sociales. Y en menos de dos meses tú lo pones de moda otra vez. ¿Y no dijeron que iban a hacer una película nueva? No. No dice aquí. ¿Los Piratas del Caribe no van a hacer una película nueva? Que yo sepa no. Aquí no me habla de una película nueva. Aquí lo que me habla es... No, porque estoy tratando de buscarle la explicación a eso. Sí. Porque si viene una película nueva... No. Tú hacer eso tiene todo el sentido del mundo porque tú estás reviviendo un personaje. Yo creo... Si la memoria no me falle, creo que lo dijimos aquí, Johnny Depp, en el caso de Johnny Depp, dijo, ya no más con el personaje, ya no más. Jack Sparrow va más allá de su papel de película si se trata de un personaje ficticio, globalmente conocido. Claro. interpretado por Johnny Depp, conocido por todos. La llegada de Sparrow a Fortnite sería la oportunidad, según nos explican los ideólogos de esta parte, la oportunidad de que los fans revivan sus momentos favoritos de las películas y que entren en nuevas experiencias del juego. Así que siempre hay un misticismo con relación al personaje de Johnny Depp y del mismo Johnny Depp por su forma de ser. Fortnite introdujo su primer mapa y algunas armas icónicas en su versión Fortnite OG en su nueva actualización. Así que ahí está. Jack Sparrow será como la imagen nueva de la marca, como el host que te estará recibiendo en este juego Fortnite. Lo vi un poquito como, wow, Jack Sparrow. Como que Jack Sparrow lo visualizó como de salida, ¿no? ¿Quién es que juega? ¿Cuál es la edad de los jugadores de Fortnite? Ah, no tengo ese detalle aquí. Vamos a ponerle 8 a 12, 8 a 13 años. Sí, pero está bien, hay gente de tu edad, pero me imagino que deben ser el 15, el 20%. Sí, claro. El grueso de los que juegan Fortnite debe ser 8 a 12 años, 8 a 14 años. Sí. Si son esos, probablemente nunca han visto una película de los piratas del Caribe. Probablemente. Entonces, para ellos es un personaje nuevo. Pero, ellos no tienen la, el, ¿cómo es que se llama eso? Para ellos no hay un punto de referencia. De referencia. Ellos van a ver este personaje, este personaje desfachatado, que sale con esta cosa, que siempre anda como medio borrachón. Sí, sí, sí. Es decir, ellos van a ver ese personaje y el personaje per se, ellos van a tener otra mirada del personaje, contraria a la que tienen la que he visto en la película, porque yo no puedo decir que he visto ninguna. De los piratas del Caribe. Un personaje inspirado, la actuación que inclusive en la primera, la primera sí fue buena, buenísima, de los piratas del Caribe, inspirada, este personaje en Keith Richards, que es el guitarrista de Rolling Stone. Ahí fue que se inspiró Johnny Depp. Igualito. En ese personaje, que después Keith Richards sale en la película como el papá de Johnny Depp. Y esa fue la inspiración en su actuación a este pirata, porque Keith Richards en, en otra vida él era pirata. Yo creo que sí. Es la segunda. A mí, yo, yo, yo he visto fragmentos de películas. Pero llega un punto donde yo, siempre lo he dicho aquí, y todo el que ve este programa lo sabe, a mí no me gustan las películas de ciencia ficción. Así, tan, tan exageradas de ciencia ficción. No me gustan. Y, por mi tal, aquí, me voy a ver otras cosas, que me voy como aburriendo. De ver un tigre que tiene culebre en la cara y cosas de esas. Si no, hay fantasmas que salen debajo del agua y cosas. Y sí, eso son cosas que no, no me atraen y no, por eso no, no lo veo. Pero en el, en el caso inicial, la. Pero como personaje. La interpretación generó un impacto y el personaje. No, el personaje. El personaje se quedó, porque inclusive, cuando vas a la parte de los disfraces, en los días de disfraces, la gente le fascina a la vela. Disfrazarse de Jack Sparrow, de ese pirata. Así que, bueno, ahí está el parque de Disney que menciona Claudia aquí. Y, y ahí está esta, esta nueva alianza. La buena parte para todo esto es que a Johnny Depp reveló hay que buscarle una, una, una boronita, ¿verdad? Hay que ver quién tiene los derechos del personaje. Sí, hay que ver. Porque yo no sé si necesariamente los derechos del personaje lo tiene el actor. O, o el, o el, o el estudio que grabó la película. Sí. Pero, eh, habrá que ver, habrá que ver. Tú pues estás seguro que eso no, eso está negociado ya. Sí, eso está negociado. Eso está negociado, porque lo están anunciando, ya negociaron la, la bicota que le tienen que buscar a eso. Atención país, TikTok se queda en el día de hoy sin las canciones de Juan Gabriel, de Belinda y de Paulina Rubio, entre otros artistas. Esas son ya artistas en español. En español. Así que, por supuesto, mencionaba en el día de ayer. Paulina Rubio. Taylor Swift. Es decir, que si usted quiere subir ahora mismo un video con música de Paulina Rubio en TikTok, que viene para el país pronto, está feo. Ay, la Pau. La chica de oro. La chica de oro. La chica dura. Sí, al final la venció a Thalía. Mejor que ella. ¿Qué pasó? Mejor que Thalía. Paulina Rubio. Mejor que Thalía. La Pau. Pero claro, vamos a una encuesta aquí. No, no, no. La Pau. Si tú quieres hacer una encuesta, tú quieres medir la popularidad. Thalía. Pero, pero Thalía. Thalía es actriz. Es cantante. Paulina también. ¿En qué auto actuó Paulina? Ella no estaba ahí en... ¿Cómo que se llama? Que eran colegialas toditas y estaba Paulina. Sí, eso era una vaina mala. ¿Eso no era rebelde jodienda? No, adolescente. ¿Cómo era que se llamaba esa...? Es que yo no soy muy bueno en ese tipo de novelas. Yo tampoco. Pero no me compares a Thalía. Thalía, productora musical. Óyeme, no. Thalía es una actriz de novela exitosa. Sí, quinceañera. ¿Era que se llamaba la novela? ¿Cómo era? Que ellas estaban en un colegio. Pero es que Thalía hizo un saco de películas. Y un saco... De novelas. De novelas. De novelas. Pero como cantante, Paulina Rubio... Vaina la del barrio, ¿cómo es? Paulina Rubio es más popular en República Dominicana que Thalía. Ah, no. Pero eso no tiene... La Pau. Eso no tiene discusión. La chica de oro. Claro. Ella fue más timbiriche. Ella vino de timbiriche. Sí, las dos. ¿Las dos vinieron de timbiriche? Sí, las dos. De ahí fue que se hicieron enemigas desde ahí. Ah, pues son enemigas. Toda la vida. Ah, no sabía. Toda la vida. Yo no sabía eso. Toda la vida. No sabía eso. Un abrazo y te olvidaba. Sí, hombre. Dejen esos odios. Y además ya ese muchacho se casó con otra muchacha. Así que vamos a agradecer a Capcana. Vamos a agradecer a Capcana por el auspicio de nuestro... Capcana, que cuando no está cantando habla como un medio machado. ¿Quién? Como un hombre. Paulina Ru. Sí, sí, sí. Sí, siempre tiene un pleito con los de marido. Hola, buenas. Así es. Así que un abrazo para ella. Y muy querida en República Dominicana. ¿Viene para acá? Sí. ¿Cuántas veces ha venido Thalía? ¿Thalía? Yo no recuerdo, ¿eh? Que Thalía... Pero ven acá y... Pero ya para irnos. Que me sorprendió. Pero vienen Lucero y Mijares. Sí. Que estaban casados y se divorciaron. Terminaron en buenos términos. De Mijares solamente me gustan dos canciones, ¿eh? Porque ellos no tienen hijos. Sí, claro. Es que ellos nada más tienen una sola opción de terminar. Claro que sí. Y es en buenos términos. Cuando tú tienes un hijo de por medio, tú no puedes matarte con... Eso es así. Con el padre de tus hijos. Ellos tienen hijos porque ellos duraron muchos años casados. Además, mira... Sí, 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 sí. Mijares sí. Sí. Chica en un baño de... ¿Cómo es que se llama? La de Mijares. Él tiene dos que son buenas. No, Mijares. No, Mijares. Mijares tiene buenas canciones. Sí, buenas canciones. Muchas buenas canciones. Sí, 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 sí. Así que... Yo de... Ellos son buenos todos. Pero que ellos... La canción más dura que ellos pegaron fue un dúo entre ellos dos. Sí. También de Lucerito, como la conocemos, quienes la seguimos desde chiquillada. Electricidad fue una que se pegó mucho. Claro. Muy pegada. Póngela ahí. Ellos... Ah, no, ¿verdad? Que me lo tumba YouTube. Pues sí. Electricidad. Pón esa canción ahorita, Pedrito. Búscala ahí. Así que ese de la buena de Lucerito. Ella tiene mucha tabla. Sí, y ella canta ranchera. Mira, yo me animo a ese concierto. Conciertico entretenido. Yo me animo a ese concierto. Claro que sí. Yo me animo a ese concierto. Yo creo que ellos cometieron un error casándose. Había una diferencia de edad importante. Sí, importante. Que yo creo que al final terminó... Estamos faranduleando full, ¿eh? Bellísima Lucerito. Yo no sé si tú te das cuenta que nos pusimos faranduleros full. Sí, sí, sí. Nos metimos farándulas fuertes. Así que vamos a un break comercial y al rector nos venimos con más en el bolso de negocio. ¡Gracias!